¡Qué fácil sería decir no te quiero! ¡Qué fácil sería no mirarte más! Pero es que me falta la fuerza y no puedo destrozar mis nervios, mi vida y mi paz. Ya lo sé, amor mío, que eso es imposible, me lo dice el mundo del asil. Sé que nuestro encuentro fue algo incomprensible, pero dejó un tardo en mi corazón. Sé que nuestro encuentro fue algo incomprensible, pero dejó un tardo en mi corazón. Seguiré llevándote en el pensamiento de mi alguna estrella o en cualquier lugar. Tú sigue el camino de tus sentimientos y olvida si un día me viste pasar. Tú sigue el camino de tus sentimientos y olvida si un día me viste pasar. ¿Qué? Seguiré llevándote en el pensamiento. Desde alguna estrella o en cualquier lugar. Tú sigue el camino de tus sentimientos y olvida si un día me viste pasar. Tú sigue el camino de tus sentimientos y olvida si un día me viste pasar. Qué fácil sería decir, decir no te quiero.